Vengo de Honduras, mi tierra bella, en todo el mundo no hay como ella Somos país de cinco estrellas, de gente humilde y mujeres bellas Pueblos humildes, encantadores, bendita la tierra de mis amores Ríos, montañas multicolores, mujeres hermosas como las flores Honduras es mi tierra bella, que el mundo sepa más de ellas Yo tengo orgullo catracho, porque vengo del pueblo más macho Hola amigos, espero se encuentren muy bien el día de hoy Vamos a la capital de los juegos tradicionales, aquí en San Marcos, Santa Bárbara Y hoy pues se está celebrando lo que es el 25 aniversario de los juegos tradicionales aquí Así que amigos, acompáñame a ver todo lo que hay Y espero de que les guste este video De todos los juegos que miremos, cual les gusta más y cual jugaron ustedes en su infancia Bueno, y así es el ambiente que se está viviendo en este momento en San Marcos, Santa Bárbara En los juegos tradicionales, así que les vamos a mostrar todo Para que ustedes se deleiten Vean, mirenlo chicos Enhorabuena, miren Buen ambiente, buen ambiente, buena música Un tremendo ambientazo Un tremendo ambientazo Un tremendo ambientazo Yo tengo orgullo catracho Porque vengo del pueblo más macho Honduras es mi tierra bella Que el mundo sepa más de ella Yo tengo orgullo catracho Porque vengo del pueblo más macho Recordando cosas buenas de mi tierra Yo me siento bueno para ti Es Honduras La tierra donde yo nací Playa bonita, muchos paisajes También sus minas y sus parajes Este es mi Honduras, este es mi tierra La represento por donde quiero A 10 pesos así A 10 pesos y que le... 5 tiros 5 tiros Si le pega 2 al centro le damos un trompo Sí ¿Ese trompo? ¿Ese trompo le damos? ¿Cuánto cuesta? 10% Oigan estos chavalos, 10 por 5 Vamos a intentarlo Manita Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Vaya, vaya Es que es lo más divertido Todo en Facebook O en Facebook O en Facebook Honduras país 5 estrellas El vamos a seguir El vamos a seguir Ya está grabando Ya está grabando Ya está grabando Desde aquí va Sí Cocha Al centro man Al centro man A donde Esta es el centro ¿Cuál se ve más fácil? Vamos a hacer esta Nada Nada Uy Y si cambiamos este para allá No, no, no Es la pluma Nada Buena estrategia que tienen ustedes Miren el otro Ahí está Una paleta Una paleta Esta es la paleta Y esta es la del trompo Esta es la paleta Y esta es la paleta ¿Vaya? No Esta es una tuya Dos paletas Me gané Listo Aquí apoyando a los chicos de San Marco Santa Bárbara Décimo dos Décimo dos Así que Vámonos pues Gracias Miren Y así fue el ambiente ahorita Vamos a seguir visitando los demás lugares que tienen aquí los puestos para los juegos Así que vamos a disfrutar Buenas tardes Hola 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 ¿Cómo ha estado el ambiente el día de hoy? Bien Excelente Muy bien ¿Ustedes están vendiendo? No Estamos haciendo demostración Oh ¿Y quién va? ¿Quién nos va a demostrar? A ver Esto ¿Cómo se llama? Este es el enchute Este es el enchute Este es el enchute Vamos Este es el enchute Un poquito más fácil de dejar Y ese es el más difícil Este es el más difícil Ok Lo puedes meter aquí Lo puedes meter acá Acá Ok Vamos a ver pues Vamos a ver este es el cabal Este es el más difícil Y ese que es? Otro 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 Bueno Vamos a empezar con ello Dale pues ¿Cuántas pesas? No importa Ahí está probando Uy casi casi No hay barras ahí No hay barras ahí No hay barras ahí Vamos de nuevo Casi 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 Vamos a cambiar Vamos Una demostración Cuidado Miren Listo ¿Quién le enseñó a jugar trompo? No Ayer me puse a practicar Ah Miren que bien Representando a todos los que están aquí ¿Verdad? Se anda escondiendo Vamos a ver aquí el profe ¿Cómo se llama usted? José Enrique Melgar Nos va a dar una demostración Cómo se baila el trompo Vamos 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 a ver aquí el profe ¿Verdad? Vamos a ver aquí el profe ¿Verdad? Vamos a ver aquí el profe ¿Verdad? Somos país de cinco estrellas Somos país de cinco estrellas De gente humilde y mujeres bellas Pueblos humildes encantadores Bendita la tierra de mis amores Ríos, montañas multicolores Mujeres hermosas Mujeres hermosas como las flores Honduras es mi tierra bella Que el mundo sepa más de ellas Yo tengo orgullo catracho Porque vengo del pueblo más macho Honduras es mi tierra bella Que el mundo sepa más de ellas Yo tengo orgullo catracho Porque vengo del pueblo más macho Y vamos a ver a la Mardoquea Personaje de Pinalejo Quimistán Santa Bárbara Ahí que vamos ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Yo tengo orgullo catracho, yo tengo el pueblo más macho Mueve las piernas, saca tu son, que viene el ritmo de percusión El ritmo catracho tiene sabor, se baila en Honduras y El Salvador De punta a punta por continentes, también se baila en Medio Oriente El ritmo catracho mueve a la gente, rica la punta, vamos al frente Honduras es mi tierra bella, que mola, me fama de ella Yo tengo orgullo catracho, porque verlo del pueblo más macho Cinco estrellas, gente huelea, no eres bella Cinco estrellas Con tú En la aurora Cinco estrellas Con tú Música Música